¡Suscríbete al canal! 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 No es alguien de quien nos podamos fiar del todo actualmente. En ese vídeo lo destaco mucho mejor, no es que me vaya a liar mucho más en explicarlo. Pero tras la reciente revelación de las visiones siónicas y de que la ladrona de naves, Eramis, resurgirá, parece que será más pronto que tarde su regreso. Y aún no podemos confirmar que vaya a ser ella quien lidere cualquiera de las temporadas. Pero definitivamente es una gran vacante para liderar una de ellas. Para que Europa vuelva a ser un lugar de importancia. Para que Eramis y la casa de la salvación vuelvan a hacer algo en la historia. Y también, y esto es algo importante, para que la oscuridad vaya terminando de forjar su bando. En Lightfall, Eclipse, una de las cosas que destacar y que destaque ya varias veces es que nos harán elegir bandos. Siempre hay que escoger un bando incluso aunque sea el equivocado. Y por varias razones parece que lo que quieren hacer desde Beyond Light es presentar lo que queda de la oscuridad, la luz, dándose a entender de verdad que está ocurriendo ya para Eclipse que escojamos bando. El año pasado se forjó el bando de la luz, se unieron los Cabal, los Elixny, los Insomnes, Cuervo y muchísimas más alianzas toman el lugar durante ese año. Este año aún más y personalmente de hecho espero que haya muchas más. Probablemente regrese Asher quizás con algunos Bex. Probablemente Sabazon regrese teniendo en cuenta que su espectro está por ahí. Y personalmente creo que será una gran aliada. Y bueno, eso es un temita, ese es el bando de la luz. Pero la oscuridad también tiene que forjar el suyo. Tenemos Chihuahua, tenemos los Repudiados, tenemos el Testigo y poco más. La verdad, quiero decir, hay que presentar a más personajes quizás o al menos que nos dejen claros cuáles van a ser los que son el bando de la oscuridad. Porque se van a formar dos y solamente dos, no van a quedar refagados por ahí. Así que probablemente este año se trate más precisamente de eso. Ahora que han presentado al Testigo pues quizás vayan presentando al resto de discípulos. Personalmente creo que Calus será uno de ellos. Y eso nos hace pasar al siguiente punto. Nos dijeron el Leviatán renace. Hace mucho tiempo que no vemos el Leviatán. Desapareció con los planetas y no es que lo consumiera la oscuridad sino que desapareció. Ahora sabemos que después de eso, durante el Glycon se nos reveló que Calus trató de comunicarse con la oscuridad y lo logró con éxito. Y definitivamente ha estado en plan tómame. En plan ofreciéndose totalmente a la oscuridad y quiere ser su discípulo. Él vio el fin del mundo, se puede decir. Y desde entonces ha estado preparándose para ese momento. Ahora que la oscuridad está cerca está como pidiendo ser uno de sus discípulos. Básicamente, personalmente estoy muy seguro de que lo será y de que pronto nos enfrentaremos a él. Ahora, estoy muy seguro de que vamos a tener una temporada centrada en el Leviatán. Estoy muy seguro por donde el Leviatán renace y por la importancia de Calus. O sea, lo han estado tiseando desde hace demasiado tiempo y ya necesitamos algo un poco más sólido sobre lo que ha estado ocurriendo. De cualquier modo, no creo que nos enfrentemos a él directamente. Es decir, que terminemos con él durante una temporada. Creo que más bien va a ser como su presentación, como el discípulo de la oscuridad. Entre otras cosas, es decir, más bien su regreso. Ya sea cual sea. Estamos bastante seguros de que va a regresar y probablemente sea como un discípulo de la oscuridad. No es nada confirmado, pero es una muy buena posibilidad que haya una temporada del Leviatán. Y además también, esto es un punto importante, los cabal necesitan una nueva facción. Deben quedar ya muy pocos de la facción de la Guerra Roja. Luego sabemos que los siónicos están por ahí haciendo sus cosas. Pero a los cabal que nos cruzamos enemigos por ahí, en esos de hecho sigues viendo la Legión Roja, pues realmente no tienen líder exactamente. Es decir, los de la Legión Roja están por ahí muy desperdigados. No tienen el poder que tenían antes. Y es una facción que es de esperar que se extinga. Al igual que muchas que nos encontramos por ahí. Sabemos del bando de los siónicos, como os digo, pero eso no incluye cabal. Entonces no explicaría muy bien el por qué quedan tantos cabalados que nos enfrentamos por ahí. Luego están los campos de batalla, donde nos enfrentamos también a los de Kaytel y demás. Pero sí hace falta como una facción cabal enemiga, se podría decir. Y bueno, Carlos definitivamente ha estado activamente tratando de convertir a los siónicos a su bando, ¿vale? A través de la misión de Box Obscura, ¿vale? También en el Glicon estuvo averiguando mucho cómo funcionaba la oscuridad y probablemente obtuvo más poder del que tenía. Y además de eso, es posible que el testigo le dé poderes como, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? El de poseer, ¿vale? Porque de hecho el testigo es el que es capaz de entregar estos poderes, igual que hizo con Oryx. Entonces, además de eso, podría poseer a los cabal directamente y eso ya explicaría una facción cabal. Ahora ahí ya nos estamos yendo bastante al tema, pero lo que quiero decir es que si hace falta una facción cabal enemiga y muy probablemente la líder de Calus. De cualquier modo, personalmente, veo muy posible una temporada de Leviathan. Para mí es de las más posibles, junto con la de Eramis. Creo que Eramis también muy pronto tiene que regresar y sabremos algo de ella. Y de nuevo, no quiero decir que terminemos con ella, ¿vale? Pero creo que esto va a ser, pues lo que os estaba diciendo antes, una presentación de los enemigos a los que nos enfrentaremos en el bando de la oscuridad. Se están formando bando, si creo que estas son las presentaciones ya en Lightfall, empezaremos a escoger bando y empezarán a ocurrir vainas a lo grave. En fin, al margen de eso, regresando a las visiones, decía que la oscuridad corromperá a nuestro viajero. Ya veremos a qué se refiere con eso, ¿vale? Eso deja muchas puertas abiertas y no hay nada muy específico que podamos decir al respecto. O sea, es hablando de destinaciones o contenido de temporada y demás, o personajes, ¿vale? Así que eso queda abierto, incluso podríamos relacionarlo con Eclipse. No quiero hablar mucho más acerca de eso en particular. Pero algo que es muy importante es el tema de Hada 1 y Rasputin, ¿vale? No solamente hace mucho tiempo que sabemos que Ana está trabajando en arreglar a Rasputin, ¿vale? Y en transferirlo a un cuerpo exo, o sea, esto es de una cinemática dentro del juego. Sino que más recientemente, durante la campaña, hemos tenido diálogo, ¿vale? Que trataba sobre Rasputin al terminar la aventura de las bujas, ¿vale? Habla sobre Rasputin. Y no solo eso, vamos a pasar directamente a lo importante. En la metraladora Gran Abertura, que es el exótico de esta temporada, nos explica que Ana Bray sigue trabajando en transferir a Rasputin a un cuerpo exo, lógicamente. Y también nos explica su trabajo en colaboración con un psiónico, ¿vale? Amigo de Keitel, para entrar en lo que viene a ser el engrama de Rasputin. Conectar su mente, la de Ana, con la de Rasputin. Y es algo difícil de explicar lo que ocurre, os lo voy a leer de hecho, ¿vale? Pero lo que quiero que quede claro es que está más cerca que nunca el regreso de Rasputin. Uno de los personajes más importantes en toda la historia de Destiny. Y si regresa como exo, o sea como sea que regrese, definitivamente será algo muy importante. Ese también definitivamente se unirá al bando de la luz, tiene pinta. Y como os digo, pues formará todo parte de esos dos bandos que se están formando. Creo que es de lo más importante que está ocurriendo por ahora, durante esas temporadas, los últimos años, de hecho ya hasta que llegue Eclipse. Entonces, en esta carta, como os digo, Ana colabora con un psiónico, ¿vale? Para entrar en el engrama, bueno, entrar en la mente de Rasputin, ¿vale? Y os voy a leer parte de ella. No entera, ¿vale? Porque es bastante larga, pero así os hacéis una idea de lo que está ocurriendo. La carta dice... Mi luz, tecnología simbionte y tubos conectados al cerebro. Sí, vale, dice Ana. Adelante, conecta ya mi cerebro al rojo. Su voz, llena de entusiasmo, se acelera. El psiónico termina de conectar cables a un recipiente con tecnología simbionte que contiene el engrama de Rasputin y levanta el pulgar con torpeza. El psiónico genera una imagen llena de conexiones en su mente, una maraña de hilos y, poco a poco, su perspectiva los revisa hasta llegar a un núcleo radiante. Oye las palabras... Vestigio olvidado que vuelve a recordarse. Ese es el plan, pstán, exclama Ana. Déjame ahí. Ya oigo a Tchaikovsky. Observa el temporizador con atención. Tres, dos, uno... Y Ana pestañea. Se encuentra en mitad de un enorme matorral lleno de espinas y pobredumbre. Las profundidades del matorral emiten calor. Ana vuelve a pestañear. Conforme se abre paso entre el zarzal, las púas van dejando marcas de sangre. Su autoconciencia comienza a titubear. Se agarra un pincho abrasador que provoca que su visión se torne rojiza, como si tuviera un subidón de adrenalina. Ana pestañea. Se arrodilla ante el pincho y lo arranca de la tierra. Una jabalina valquiria entre sus manos. Ana pestañea de nuevo. Las enredaderas llenas de espinas retroceden a su alrededor y se marchitan con el calor. Puede sentir algo débil y distante, a la vez que vivo, dentro de la jabalina. Entonces Ana parece que logró entrar en contacto con Rasputin. ¿Y esto nos confirmaría que sigue vivo? ¿Esa mención de que puede sentir algo débil y distante a la vez que vivo? Realmente se refiere a Rasputin y eso nos confirmaría que esté vivo. Bueno, todos esperamos que regrese. Es en plan, no me vengas ahora con que no puede regresar, con que está muerto, porque no se lo cree nadie. Y como os digo, es más pronto que tarde que esperamos que regresa y muy probablemente tenga que ver con una de las próximas temporadas. No creo que sea tan, o sea, no creo que precisamente tenga que ver con Marte, por ejemplo, que lo mencionamos antes. Podría tener que ver con, de hecho, cualquiera de las otras menciones que hemos hecho. Por ejemplo, puede regresar Eramis y de repente también logramos hacer que regrese Rasputin y él nos ayuda a enfrentarnos a Eramis. Y lo mismo con Kalos, ¿vale? Puede que al enfrentarnos a Kalos y a Leviathan, lo que sea que ocurra, pues que Rasputin nos ayude a pararlos, ¿vale? Puede ocurrir lo mismo. Pero definitivamente es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? El regreso de Rasputin. Y luego, por otra parte, está la SIVA, ¿vale? Han habido montones de menciones en el juego, han habido montones de tises, han habido montones de ornamentos y cosméticos relacionados con la SIVA. Esta imagen que veis de fondo en pantalla es harto conceptual de antes de 2017, ¿vale? Que muestra el éxodo negro, ¿vale? Donde está Failsafe, que como veis cargaba a SIVA. De hecho, literalmente carga a SIVA y está confirmado. Pero en este caso, como veis, la SIVA iba a tener un papel más importante. Al margen de eso, tenemos esta imagen, ¿vale? Esta, igual no la veis con tanta calidad. Básicamente es de un asalto, un ocaso, que iba a incluir SIVA, ¿vale? Esto iba a tomar lugar en el éxodo negro, que sepamos, ¿vale? Y de nuevo, pues, la SIVA iba a jugar un papel durante el lanzamiento de Destiny 2 2017. Y aquí os muestro la miniatura de uno de los vídeos que subí hace un tiempo, ¿vale? En el que hablábamos sobre la temporada SIVA. Y es que la comunidad de Destiny, ¿vale? Trabajó en conjunto y fue uno de los mayores proyectos, por no decir el mayor proyecto en colaboración de la comunidad de Destiny. Y trataba sobre la SIVA, ¿vale? Hypear la SIVA. A todo esto, lo que quiero mencionar y destacar es que Bungie lo escuchó. Definitivamente sabe que la comunidad queremos que haya un regreso de cualquier tipo de la SIVA. Y nos confirmó que continuarían con la historia de la SIVA eventualmente, ¿vale? Y probablemente tenga su propia temporada. O su... No, sí. Definitivamente tiene que tener su propia temporada, ¿vale? De nuevo, pues, quizás podría tratar con Eramis. Ponle que Eramis, de repente, pues, logrará hacerse con control de la SIVA. Eso, ponlo un ejemplo, pero continuar, continuarán con ella, seguro. Habrá que ver cuándo, ¿vale? Es posible que tengamos una temporada en cuanto a la SIVA, este mismo año. Pero, si no es este, como os digo, es de esperar que regrese también. Igual hay que tenerla en cuenta. De nuevo, nada de esto es confirmado, ¿vale? Pero podemos esperar potencialmente el regreso de Huelacorazado o Marte, ¿vale? En cuanto a zonas de patrulla o quizás aún más contenido en actividades. Por otra parte, las subclases 3.0 solar y de arco llegarán durante las próximas dos temporadas. Probablemente la temporada 19 las actualicen. Luego, tenemos las visiones iónicas, ¿vale? Que nos dan a entender que una ciudad será atacada o la última ciudad o ciudad onérica. También regresará Eramis y el Leviatán renacerá, nos dicen. Es decir, probablemente regrese el Leviatán en sí. Además de que corromperán al viajero. Por otra parte, en cuanto a Eramis lo veo muy, pero que muy posible. Este año tenemos que saber algo sobre ella. Como mínimo que nos den más lore, ¿vale? Sobre qué ocurrirá exactamente. Porque sabemos que regresará. No sabemos cuándo. Luego, por otra parte, está el tema de Ana con Rasputin. Luego está el tema de la SIVA, que es algo que también podría llegar a ocurrir. El tema de ciudad onérica, ¿vale? Si es esa la ciudad, pues posiblemente tenga que ver con esa pirámide de la oscuridad que vimos hace tiempo. Y luego, lógicamente, está Kalos. Que personalmente, quiero que tomara un papel muy importante este año cuando lo presenten ya como el discípulo de la oscuridad. O sea, lo tengo bastante claro que será así. De cualquier modo, lógicamente, os mantendré informados cuando se vayan revelando estas cositas y lo cubriremos aquí en el canal. Decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios, qué esperáis que ocurra este año y cuáles son las tres temporadas que creéis que nos quedan. ¿Vale? Quiero que me deis tres. Por ejemplo, una temporada sobre... Las mías, ya os he dicho cuáles son, ¿vale? Es una temporada sobre Eramis, otra sobre Kalos y otra sobre Rasputin. La de Rasputin en particular podría tener que ver con Kalos o Eramis. Así que ponle que sería otra sobre Ciudad Unírica porque hay muchas cosas que tienen que terminar en Ciudad Unírica. Vale, hablando de la maldición. Mara posiblemente es Yureido, ¿vale? Esa invasión, posible invasión de las pirámides y mucho más, ¿vale? Y sí, tendrían que hacer un finale con Ciudad Unírica antes de retirarla. El año que viene retirarán contenido. Posiblemente se hace una muerte europea o... El Cosmodromo no creo, no hace tanto que lo lanzaron, aunque quién sabe. Luego, por otra parte, está pues eso. Está Nesus, que hace mucho tiempo que no lo utilizan. Quizás hacen algo con la Shiba y luego lo quitan, luego lo quitan literalmente. Pero Ciudad Unírica también ha necesitado un final, necesita una conclusión. Así que puede que tenga su propia temporada. Como os he dicho, lo cubriremos, pero decidme vuestros abajo cuáles son las vuestras. Yo veo una temporada con Ciudad Unírica, otra con Kalos y otra con Eramis. Pero decidme cuáles son las vuestras abajo en los comentarios. Dicho eso, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis, tener un buen día, mejor fin de... Bueno, ya queda poco fin de... Pero, hey, mejor semana también. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Vete a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.